Compañera Marina Contrera González, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social en nuestra provincia de Granma. Marina, buenas tardes. Buenas tardes, Yuneb, para ti y para todos los que nos escuchan. Hoy vamos a estar hablando acerca de las modificaciones de las bases de contribución de los regímenes especiales de la seguridad social. Un tema que ya fue abordado en nuestro programa, pero para los trabajadores estatales, a partir de las nuevas medidas que fueron adoptadas o que aparecen dentro de la tarea ordenamiento. Hoy tiene que ver esta temática con los trabajadores no estatales. ¿Es así, Marina? Así es, Yuneb. En esta oportunidad nosotros solamente nos vamos a referir a este sector, porque bueno, ya en otras oportunidades hablamos de la tarea, cómo se van a realizar todas las pensiones a partir del año 2021, como explicaba, para el sector estatal. Y ahora lo que vamos a referirnos a aquellos trabajadores que tienen hoy, se rigen por la contribución a un régimen especial, a pesar de que estos regímenes están, se rigen por la misma ley 105, que es el régimen general, pero para cada una de estas actividades existen decretos específicos, de manera que puedan obtener una pensión. Estos regímenes especiales abarcan los sectores no estatales, de los cuentas propias, usufructuarios de tierra, artistas, entre otros sectores. Pero bueno, en nuestra provincia el mayor número están abarcados en estos tres que te mencionaba. Y nosotros nos vamos a referir de manera particular, como explicaba, a los cambios que se van a hacer a partir de este año a las bases de contribución. Es decir, todos estos decretos para estas actividades tenían una base de contribución que partía de un mínimo de 350 pesos, que es como el salario convencional. Y partiendo de esa base convencional que escogen, luego es, a partir de ahí se calcula la pensión. Por tanto, a partir de la tarea de ordenamiento y de la aplicación y puesta en vigor del decreto ley número 19 en la Gaceta Oficial Extraordinaria, en esta resolución, este decreto, se hacen las modificaciones. Y en esta oportunidad va el nivel de base de contribución desde 350 hasta 4 mil pesos. Por tanto, ahí subió cuatro niveles que le va a dar la posibilidad de escoger una de estas que tiene una particularidad en estos momentos que no va a tener un límite de la edad para escoger esta base. Es decir, que cualquier persona o trabajadores de estas actividades puede hacer la modificación sin límite de edad. Porque en los decretos anteriores, es decir, había un límite que el que tenía más de 55 años según el sexo, como ya estaba próximo a la edad de jubilación, no podía cambiar la base de contribución. Una de las cosas importantes es que precisamente para que puedan mejorar su pensión, pueden cambiarla durante todo este año 2021, puede ser esa modificación. Marina, una pregunta. Para yo realizar esta modificación, ¿tiene que ser única y exclusivamente en este año 2021? ¿Sólo tengo este año para hacer esa modificación? ¿No puedo esperar al 2022? No, no se puede esperar al 2022. Tiene que hacerlo en este año porque a partir del año 2022, al igual que expliqué para el sector estatal, que los cálculos van a estar basados con los nuevos salarios, en estos sectores también van a estar basados con los cálculos en esta nueva escala. Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque en este año, como he explicado en programas anteriores, se hizo una escala que da, después que se calcula la pensión, por esa escala se le da un incremento basado en la que ya se explicó en la tarea de ordenamiento a la canasta básica, es decir, un incremento que va hasta ahí. Y para el próximo año, es de las cosas que quiero puntualizar, que no va a existir esa escala y por tanto no va a existir ese incremento que hoy da el Estado y se sufraga por el presupuesto del Estado para que puedan obtener una mejor pensión. A partir del próximo año, tanto las pensiones del sector estatal como del no estatal, la pensión va a estar por lo que usted devengó, ya sea por una base de contribución, que es el salario convencional para este sector no estatal, de ahí parte la cuantía de la pensión y no va a tener incremento. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy una persona que la mayoría de los trabajadores de este sector siempre optan por la base mínima que es $3.50 para pagar menos y pagan hoy $87.50 mensualmente de la seguridad social y los usos fructuarios que pagan $70. La mayoría, como te explicaba, escogen esa base de contribución, pero con esa base de contribución, cuando usted hace los cálculos, casi todas oscilan las pensiones entre $175 pesos y $210 pesos. Hoy, en este año, cuando da esa cuantía, le incrementamos por la escala, los $1,118 pesos que están en la escala. Pero a partir del año 2022, ese incremento, que es lo que quiero recalcar, no se le va a dar a ninguna pensión después de calcular. Va a ser sobre la base que de manera individual contribuye a este sector, porque esta diferencia del sector estatal, usted contribuye de manera individual para el derecho a la pensión. Es como que usted está ahorrando para tener su pensión. Ahora, Marina, la pensión va desde $3.50 hasta $4.000 pesos. No, la base que va a escoger para después obtener la pensión. De $3.50 serían $87 pesos con $0.50 centavos lo que usted paga mensualmente para la Seguridad Social. ¿Es así? Para $4.000 pesos, ¿cuánto tendría que pagar una persona? Para $4.000 pesos, paga $1.000 pesos mensuales. $1.000 pesos mensuales. Marina, en un momento, lo hablábamos usted y yo antes de comenzar el programa, en un año muy difícil este de 2021, en el que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia apenas han podido trabajar. ¿Cómo, digamos, se maneja esta situación para con los trabajadores por cuenta propia? Bueno, se ha dado la posibilidad que tiene este proceso, es que tienen hasta el 31 de diciembre para hacer estos cambios. Y se ha dado también, a partir de la situación, como usted dice, epidemiológica, de que se haga vía correo electrónico. Están situados en los sitios web del ministerio el correo electrónico por el que se puede acceder a hacer esos cambios. También desde los celulares, hay un código QR que está en las direcciones de trabajo, en las direcciones de filiales de linas municipal, para hacerlo también desde los móviles. El que no lo puede hacer por ninguna de estas vías puede acceder tanto a las filiales municipales de linas de su municipio o a las direcciones de trabajo. Ahí se le llenan los documentos y nosotros lo hacemos directamente con nuestro organismo. Pero todas estas vías están y se puede hacer, como te explicaba, hasta el 31 de diciembre. Por tanto, de todos modos, nosotros exhortamos que lo hagan desde ahora y sobre todo a las personas que se jubilan de estos sectores en el año 2022, porque el cálculo va a ser basado en todo lo que contribuye en este año 2021. Es decir, que el promedio que se saca es por esa base de contribución de todo este año 2021. Por tanto, sobre todo a esas personas, nosotros las exhortamos a que hagan una evaluación y cambien esta base y de tener alguna duda pueden dirigirse a las filiales del INAP para que lo asesoren en qué cosa le beneficia este cambio y puedan acceder a él. Gracias, Marina, por toda esta explicación. Las personas para mayor información, para más detalles, pueden utilizar la vía electrónica o también llamar telefónicamente al Instituto Nacional de Seguridad Social para obtener más detalles. El televidente que me pregunta que cuándo pueden comenzar a trabajar los bicitaxis. Mire, no hay cambio en las medidas. Lo hemos dicho varias veces. Entonces, cuando el Consejo de Defensa y el Grupo Temporal Nacional apruebe cambio para la fase en la que se encuentran Bayamo y la provincia de Granma, entonces, en dependencia de la fase a la que pase la provincia, se autoriza o no el trabajo por cuenta propia en las diferentes actividades. No están brindando servicio los bicitaxis, no están brindando servicio los coches, no están brindando servicio nada, porque no hay cambio, todavía no hay cambio, la provincia ha mejorado desde el punto de vista epidemiológico, pero no hay cambio de fase y todas estas actividades, todas estas limitantes que tenemos, dependen también de la fase en la que se encuentre la provincia. Vamos a hacer un alto en la conversación. Gracias. Gracias. Gracias.